Miguelito y Disco Tienda Edwin el día de hoy grabando en vivo Para Carolina Y más unidos que nunca Hermanos Esquives Disco Tienda Miguelito, Disco Tienda Edwin Y quien más fue, ahí está fue Zona, zona, zona La gente urrunada, con mucho cariño Hermanos Esquives, hermanos Esquives Nos vamos para arriba Para mis amigos de Shakira Simbo Bienvenido, con mucho cariño Mi amigo Oscar Zapatías y Rú Y que me importa a mí Que no me quieras Y que me importa a mí Que me despreces Que me da lo mismo Que me odies, que me quieras No sé mi parte Las cadenas se rompió Porque tú me desprecias Porque tú me desprecias No creas que estoy llorando Porque el mejor es que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y somos las hermanas Esquives Cruel condena Cruel condena Que no besarte A dar mi vida A dar mi pena A dar mi pena Por eso quiero Que en las cantinas A dar mi pena A darme yo Saber que tú me traicionabas Este ritmo Que me traicionabas Sin amarete Sin pedales He sabido Que estás sufriendo mucho Quieres repetir Por esta ilocación Que sí Te llevas en tu brazo Pero tan amargo Que vas a tragar amor Ese hijo podría haber sido nuestro Me parece mi apellido y pareceré de la verdad Ese hijo podría haber sido nuestro Me parece mi apellido y pareceré de los tres Sabor, sabor, sabor Y esa palma para arriba, la manito más arriba con la palma